...hola, buenos días, hoy desde el restaurante Anticuario... ...desde Talavera de la Reina vamos a preparar... ...unos pañuelos de bacalao... ...es un plato que podemos hacer fácilmente... ...con productos muy típicos aquí manchegos... ...como son unos pimientos del piquillo, bacalao... ...que aunque no tenemos más llega al centro en salazón... ...y aceite de oliva para frituras, un plato muy sencillo... ...que envolvemos en una pasta brie... ...y queda muy bien para una tapita manchega... ...bueno tenemos aquí la pasta brie que la tenemos previamente cortada... ...en forma rectangular, es muy fácil como veréis... ...aquí tenemos los pimientos... ...cogemos unos poquitos... ...y cogemos un trocito de bacalao... ...le tratamos de dar una forma de pañuelo... ...y con el tiquito... ...remetido para que no se nos salga a freír... ...como he dicho al principio es una tapa muy fácil... ...que utilizamos la pasta brie y lo cogemos... ...aquí tenemos previos hechos ya... ...y lo llevamos a la zona de freír... ...lo vamos a freír en una parisien con aceite de oliva... ...de nuestra tierra... ...y cuidado con la temperatura del aceite... ...simplemente que no se nos queme... ...que no esté el aceite muy bajo... ...y ya está... ...aquí tenemos la parisien preparada... ...solemos tener menús de 15 y de 22 euros... ...especialidades de la casa... ...nos centramos mucho también en nuestro menú... ...tanto como en la carta... ...pues ya tenemos aquí todo preparado... ...el aceite y cogemos... ...tenemos que evitar que no esté muy caliente... ...porque si no se nos arrebata... ...y se nos queda un color muy feo... ...queremos que quede un doradito claro... ...para que quede más bonito a la hora... ...de ponerlo... ...y despacito... ...hacemos otros poquitos... ...para... ...para que lo probéis ya... ...ya habéis cogido un poquito de doradito... ...no hace falta que coja mucho... ...porque los pimientos ya están alzados... ...y el bacalao se hace enseguida... ...ya que lo tenemos frito... ...lo vamos a echar con un poquito de salsa de soja... ...en su plato, ¿vale?... ...vamos a pintar un poquito... ...adonamos un poquito... ...y ya estaría listo para comer... ...pues la especialidad aparte del buen trato... ...pues tratamos de darle un buen manejo... ...a lo que es la materia prima... ...tanto como a pescados, como a carnes... ...como a productos de caza... ...como a la perdiz toledana... ...estamos en Talavera la Reina... ...y disfrutamos mucho con la carne que es de caza... ...está muy rico, está muy rico... ...sabe así como pescado... ...o sea bueno, lo que es el sabor no es muy salado... ...pero con la combinación del pimiento está muy bueno... ...y luego para los que no les gusta mucho el pimiento... ...o sea que tampoco sabe mucho, mucho al pimiento... ...está muy bien...